¿Qué onda futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y vamos a continuar con otro reactivo más de la guía para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Recuerda que en esta guía aplicamos la prueba PAA o también conocida como College Board. Si tú quieres practicar un poco más, siempre te voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción el enlace a nuestra plataforma donde podrás aplicar exámenes simulacro. Dicho esto, vamos a comenzar con este reactivo, pero antes te voy a mostrar la lectura que hemos estado trabajando a lo largo de estos ejercicios del 15 al 20. Ahorita ya vamos en el reactivo número 20. Vas muy bien. Esta lectura la tienes que leer con mucha atención. Ahorita en esta última pregunta, que es la pregunta número 20 de este segmento, que es el número 3, dice así. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina o integra mejor la secuencia de los enunciados del 1 al 22 del segmento 3? O sea, queremos saber cuál es el que combina o integra mejor. Para ello queremos saber entonces cuál va a ser la idea principal de qué se trata este texto. Vamos a ir viendo cada una de las opciones para ver cuál es la respuesta correcta. Opción D, los ataques y defensas del cuerpo. Solamente habla de los ataques y defensas del cuerpo, los ataques. ¿Cuáles ataques? O sea, ¿esa es la idea principal? No. Descartamos la opción D por completo. Opción C, barreras del cuerpo ante los contagios. Podría ser, ¿no? Pero al decirte barreras del cuerpo ante los contagios, podría llegar a ser un título que es subjetivo. Entonces no se entiende realmente de qué es lo que te están hablando. Vamos con la opción B. Bien, únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Las estrategias de los virus en el cuerpo humano. ¿El sentido principal de este texto es los virus? No, por lo tanto también la descartamos por completo. Y la opción A, que esta sería la respuesta correcta, las defensas inmunológicas del cuerpo humano. Quiero que observes por acá. En esta lectura A, vamos a ir ubicando estas dos palabras. Primero que nada, vamos a ubicar la palabra que sería inmunológicas, defensas inmunológicas. Y quiero que cheques cómo es que se repite tantas veces esta palabra que es inmunológicas. Por acá si lo buscamos, nos vamos a dar cuenta que defensa inmunológica, aquí está. Por acá también lo vuelven a repetir. Y de este lado, también lo vuelvo a repetir. Respuesta inmunológica, ahí está. Ahora también tenemos que saber que se repita la otra palabra que es cuerpo humano. Dentro del texto cuerpo humano también se repite varias veces. Por ejemplo, acá tenemos cuerpo humano, nuestro cuerpo. Y luego también por acá, ¿dónde está? Aquí la piel, que es una parte del cuerpo humano, ¿estamos de acuerdo? O sea, nos están hablando del cuerpo humano, que son partes, por ejemplo, la nariz, el tracto. Son partes del cuerpo humano. Y nos están hablando también de la defensa inmunológica. El tema principal no es el virus, porque no se está hablando del virus. No se está hablando de cómo es que el sistema inmunológico se defiende o crea barreras contra el virus. Por eso mismo es que en este caso, la opción correcta sería el inciso A. Y así de sencillo es como resolvimos este ejercicio. Recuerda que para poder ubicar cuál es la idea principal o qué es lo que combina o integra mejor, estaríamos buscando básicamente como que el título, porque aquí al combinar e integrar mejor es el título del texto. Para ello, tenemos que seleccionar la opción que se repita varias veces esa palabra dentro del texto. Recuerda que si quieres practicar un poco más, tienes una plataforma en la cual podrás encontrar clases explicadas por cada uno de nosotros, los profesores de Univetas, que queremos ayudarte a ti a lograr tu objetivo. Yo soy la profe Ingrid. No olvides darle like a este video, también suscribirte y activar la campanita de acá abajo. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!